Vámonos inmediatamente con el horóscopo de hoy sábado. Aries controla hoy la tentación de comprar cosas raras o lujosas por el momento. Continúa vigilando muy de cerca lo relacionado con el amor, con el estudio, con el dinero. Recuerda, por ahora no tomes riesgos. Ve a la segura, haz todo lo que esté a tu alcance por economizar, ya que esto te va a brindar tranquilidad emocional. Cuídate, sobre todo tu salud. Tus números de suerte son el 13, el 8 y el 29. Tauro, comienza a darle forma a tus planes. Ponlo todo a tu estilo, por escrito, para que nada se te pase por alto. Espera sorpresas agradables en lo que a tus amistades se refiere. Las horas de la noche promete ser unas llenas de romance y de pasión. Por otro lado, se enfatiza para ti el sector del estudio, del amor y del dinero. Tus números de suerte son el 35, el 2 y el 15. Géminis, tu autoestima estará por todo lo alto, lo que te va a llevar a lanzarte a la conquista en el terreno del amor. Si es que aún no tienes pareja, los planetas te llenan de energía, salud y vitalidad. Tu actitud será práctica, será valorada o admirada. Pero cuídate de las exageraciones y mantén un balance apropiado en todo. Tus números de suerte son el 53 y el 18. Cáncer, periodo de cambios para ti. Y la organización será una de las claves para salir adelante. Es momento de compartir y combatir la ira, la depresión y la impulsividad que te atrasan y te enferman. Mucho cuidado con lo que dices, ya que pueden haber enemigos ocultos a tu alrededor, esperando para crearte dificultades. Tus números de suerte son el 33, el 15 y el 48. Leo, un ambiente de inestabilidad te rodea porque las estrellas te aconsejan tomar las cosas con calma. No permitas que los problemas familiares te agobien y ve resolviéndolos en orden de prioridad. Uno a la vez, arreglos o reparaciones al hogar podrían resultar más costoso de lo que tú imaginabas. Tus números de suerte son el 42, el 29 y el 4. Virgo, supera la duda, la depresión. Los planetas te impulsan a tomar acción en cuanto a tu profección, en cuanto a tu estudio o al amor se refiere. Se impone que des el máximo en todo lo que tú hagas para que reconozcan tus talentos y tu excelente labor. Lánzate sin miedo alguno a la conquista de tus metas, tanto en lo sentimental como en tu estudio. Tus números de suerte son el 17, el 30 y el 24. Libra, mantén las vías de comunicación abiertas para con tu pareja. Comparte tus inquietudes con la misma y escucha atentamente. Las tuyas se presentan hoy oportunidades sociales en las cuales podrás conocer a personas influyentes que te van a dar ese empujoncito extra que tú te mereces en tu estudio, en tu hogar, en tu trabajo para que tú puedas triunfar. Y tus números de suerte son el 18, el 27 y el 16. Scorpion, estás ahora en la de conquistar el mundo y que todo sea como tú deseas. A tu manera lograrás mayor independencia en el plano sentimental. En lo personal, lo relacionado con el dinero se enfatiza favorablemente para ti en el día de hoy. Aprovecha esta racha de buena fortuna para poner en marcha tus proyectos. Tus números de suerte son el 6, el 21 y el 18. Sagitario, las estrellas, dándote luz verde en lo relacionado al amor, al estudio, al dinero, inversiones, compra, ventas. Pero eso también vendrán mayores responsabilidades. Aprovecha ahora para poner en marcha todo proyecto que tú tengas en mente, ya que toda idea será muy aceptada y promete dejarte buenas ganancias, sobre todo en los negocios. Cuídate. Capricornio, te estableces sobre bases firmes. Estarás hoy mucho más práctica en todo lo que tú hagas, lo que te va a llevar a hacer buenos negocios o ventas. Irás directamente a lo que deseas y comunicarás sin miedo alguno tus ideas o planes. Acepta la ayuda o el consejo que otros te puedan brindar. Tus números de suerte son el 30, el 11 y el 5. Acuario, se te hará fácil resolver aquello que hace tiempo atrás parecía imposible de lograr. La energía planetaria te impulsa a lograr aparentes imposibles. Te encuentras ahora mejor preparada, más segura de ti misma. Y esta será tu mejor carta de éxito, de triunfo. Continúa hacia adelante en tu estudio, en el amor, en tu trabajo. No te detengas en tu camino al éxito. Y tus números de suerte son el 33, el 16 y el 40. Por último, Pisces. Tu fortaleza emocional te va a llevar a cumplir con todo lo que has prometido. Ingerir hoy más fruta, más vegetales y llevar a cabo un régimen de ejercicios. Te cuidarás como nunca antes. Cuida tu salud, que es un templo. Asume conscientemente la responsabilidad que tú tienes contigo misma de mantenerte saludable en cuerpo, tu mente y sobre todo, tu alma. Cuídate. Y tus números de suerte son el 44, el 6 y el 17. Recuerde tu horóscopo personal todos los días en YouTube José Canalda. Ponlo en tu Facebook para que comparta este trabajo con toda tu gente. Hasta mañana, si Dios quiere. Recuerda, en YouTube José Canalda. Suscríbete.